Música Los 40 años del Departamento de Historia se presentan como una instancia que nos invita a pensarnos como egresados y como miembros de la comunidad del Departamento en el sentido de tratar de reflexionar y de construir rumbos futuros sobre la construcción del conocimiento, la construcción de profesionales para la Universidad Pública y para la sociedad. Pensar esta trayectoria ya dilatada que tiene el Departamento de Historia implica renovar el compromiso con la sociedad y con el conocimiento. Música